Busqué tu olvido En estas horas tan tristes de dolor Busqué tu olvido sumido en el silencio Fue imposible borrarte de mi amor Porque en tu imagen la añoro y la gerencio En estas horas tan tristes de dolor Es como el mar inmensa mi esperanza Y tu recuerdo oleaje que me anienta Es el viajero que allá en la lontananza Me está trayendo alivio a mi tormenta Cuando regreses de nuevo a mi cariño Perdonaré lo cruel de tu traición Y venerando tu imagen cual un niño Tendré un consuelo mi triste corazón Cuando regreses de nuevo a mi cariño Perdonaré lo cruel de tu traición Y venerando tu imagen cual un niño Tendré un consuelo mi triste corazón Tu corazón es el puerto seguro Donde anclará la barca de mis sueños Cuando regreses amor yo te aseguro Eternamente sabré que soy tu dueño Yo no tengo algo que me dueño Si, yo no tengo энas Con ganas de lo mejor Y yo no tengo sueños Y yo no tengo te aslinas